qué tal bienvenido a tu canal reparo mi auto en este vídeo vamos a enseñar cómo pegar unos tenis unos tenis de la marca nike ya están rotos bueno no están rotos están despegados tienen aquí están despegados de aquí y bueno estos son los que voy a pegar ahorita y aquí voy a mostrar unos que son más viejitos que son de la misma marca pero quiero mostrarles cómo se ve la diferencia del pegado este lo pegué con resistor 5.000 que es este resistor 5.000 lo que dice resistor sin un pegamento de contacto pero este es de color amarillo color amarillo y se puede ver el residuo que es color amarillo o sea es muy bueno pero es de color amarillo y el problema que tiene es que cuando tú lo pegas pues de acá y no se ve muy bien se ve así como amarillo precisamente aquí y acá atrás o sea si pega pero se ve completamente y todo amarillo no o sea como que el acabado no se ve muy bueno pero lo que vamos a hacer pues bueno vamos a pegar estos tenis de aquí que están rotos que son un poquito más recientes que se despegaron pero ahora lo vamos a hacer utilizando el pegamento resistor 5.000 que viene en esta presentación pero es súper transparente es parecido al lugar en esta presentación viene de 21 mililitros y me costó 40 pesos lo cual es bastante caro y bueno aquí vienen las instrucciones de uso del resistor 5.000 transparente y dice instrucciones de aplicación número uno limpia la superficie a pegar deben de estar libres de polvo grasa óxidos o agua número dos aplica el producto en ambas superficies con una brocha cepillo o espátula y espera seis minutos y número dos número tres pone pone las superficies y presiona durante un minuto ese es el procedimiento para pegar los tenis entonces vamos a usar lo siguiente entonces la superficie ya está limpia como pueden ver ya está limpia o sea si tiene polvo pero es polvo del que no se quita vamos a intentar quitarlo pero ya se ve limpio ahí se ve o sea no hay residuos el siguiente paso que vamos a hacer es vamos a aplicar el resistol para esto lo destapamos y yo ya lo he usado por eso voy a voy a apretar desde acá abajo ahí está ya salió y lo que vamos a hacer es empezar a aplicar en toda la superficie y ya se está secando y ya se está secando hay que dejar secar durante seis minutos entonces ahí está la aplicación yo utilicé mi dedo bueno ya ha pasado los seis minutos ya después de que dejamos secarse ahí durante seis minutos ahora lo que vamos a pasar es el proceso de pegarlo es decir ahora si vamos a pegar las dos superficies y ahora si lo que hacemos es presionar durante un minuto para que pegue perfectamente toda la superficie después pues bueno ya que pegamos este tenis ya lo presionamos por un minuto bien como quedó y bueno vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a repetirlo para este este ya no lo voy a grabar en cámara pero lo voy a repetir para este mismo tenis para que se pegue bien ya se ve mejor los acabados ya podemos los dos tenis que existen vean este como está pegado ya no dejó residuos no se ve manchado ahí está está pegado y esto también me poquito por ahí se ve manchado pero no se ve blanco pero no se ve sucio como el de acá que es en este caso el de acá aquí se ve amarillo amarillo y aquí ya no aunque se haya pasado ya no se ve así y bueno espero que te haya gustado este vídeo deja tu like comparte comenta si tienes alguna duda y bueno miren aquí está cómo pegar tenis mi tenis con resistor 5000 súper transparente gracias gracias por ver este vídeo nos vemos en el siguiente gracias